Y este cromoglas 3 es un bionómero de vidrio tipo 1 para cementación permanente. Aquí lo que tiene de ventaja es que el polvo es súper fino, súper, súper fino. Es de 20 a 25 micras. Aquí lo padre de esto es que realmente al ser tan fino, fluye. Fluye nuestra coronita. No sé si te ha pasado luego que hay bionómeros de vidrio que tú estás espatulando y le tienes que ayudar al bionómero a que se mezclen, porque se hacen como ciertas bolitas. Entonces aquí con cromoglas realmente es extra fino, entonces está bastante bueno. Y en tu frasquito te incluyen 35 gramos, realmente es bastante. ¿Es más grande que el cromoglas 2? Sí, sí, tiene mucho más. Cromoglas 2 tiene 20 gramos y cromoglas 3 tiene 35 gramos. De hecho, en el mercado sí son de los más grandes. Está grandote. Sí, es como del tamaño de mi muñeca. Está grandecito y está lleno el fresquito. Sí, se ve el polvito como si fuera talco, ¿sabes? Sí, sí, es muy extra fino. Sí, y como te comento, tiene esa gran ventaja que realmente fluye. Aquí, bueno, las indicaciones son cementaciones permanentes. Podemos cementar puentes, coronas, inline, onlays, bandas de ortodoncia, coronitas de acero cromo. O sea, prácticamente podemos cementar circonio, que también es un metal, también podemos cementarlo. Y también cerámica, ¿verdad? De silicato. También de silicato, este, podemos cementar. Ahí ya lo abrí, para verlo. Así, sí, está muy, muy. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Está muy padre. Aquí, este, bueno, las ventajas son parecidas a cromo glass 2, que es, este mezcla, es, se mezcla con agua destilada, el radio opaco, este, aquí la diferencia es que la granulación es bastante fina, es extra fina. Este, expansión del fraguado es bastante estable, fuerte imión química con el esmalte y la dentina, alta prolongación de liberación de flúor y también el radio opaco. O sea, también lo podemos identificar en una radiografía. Es más radio opaco que una resina, ¿verdad? Se ve más blanco. Sí, se ve un poquito más blanco. Aquí también depende de qué tan, tan profunda sea la, la cavidad. Entonces, este, qué tan radio opaco va, va a verse, dependiendo también de la cantidad. Pero eso está muy padre porque se puede identificar totalmente. Bueno, aquí las indicaciones, este, son muy parecidas, este, hay que llenar el boterito, hay que agitar antes del uso, la proporción uno a uno. Este, la colocación, este, de la restauración, lo que vayamos a cimentar. Y colocar, este, compresión y esperar el tiempo de fraguado. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar hasta un algodoncito, que lo muerda un ratito. En total son cinco, este, minutos. Aquí son medio minuto más. Cinco minutos en total y ya el pacientito se puede ir. Igual uno a uno. O sea, así no se olvida. Sí. Y las proporciones uno a uno. Sí. 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 Gracias. 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 ¿O sí está bien poner así tres gotas y tres de polvo al mismo tiempo? Sí, está bien. Si vas a cementar algo, por ejemplo, un puente donde necesitas bastante, sí, mézclalo de una vez. Pero nada más hay que ser rápidos en la colocación. Ok. Porque si tú mezclas, no sé, poquito y luego más, la composición ya no es la misma, entonces no hay la misma adherencia. Entonces, sí, de preferencia, si vamos a cementar, por ejemplo, un puente, sí se recomienda tres, o sea, tal cual. Este, pero al momento de la colocación, pues sí, colocarlo lo más pronto posible para que no vaya a haber esa inestabilidad del material. Ok. Muy bien. Fíjate que esta foto me gustó mucho porque, este, un amigo de la especialidad se acabó el líquido del suyo número de vidrio. O sea, parecía cosa de anuncio, así de que, ah, tú, de tus yunómeros los traes, y yo, claro, y yo así lo saco, ¿no? Y a mí, es que se me acabó, me regalas poquito, y yo, sí. Y, este, pues ya estuve mezclando el yunómero de vidrio y lo está colocando en su aparatito. Si se dan cuenta, él ya está colocando del lado izquierdo el yunómero de vidrio, pero del lado derecho ya tiene yunómero. La banda del lado derecho. Y, si te fijas, o sea, se mantiene ahí. No es como que, ay, se escurrió, o sea, no me dio tiempo para tomar mi aparato y colocarlo, ¿no? O sea, realmente el yunómero de vidrio estaba recién mezclado y se colocó en una banda y él ya lo está colocando en la otra banda y ni siquiera se escurrió. Tiene buena consistencia. No es ni muy espeso ni muy líquido. Exactamente. Entonces, no sé, esa anécdota me gustó bastante porque parece así como de comercial y así de que yo aquí los traigo, ¿no? Sí, y la verdad me ha pasado todo el tiempo con otras marcas que siempre me sobra polvo y, ok, y ahora lo quiero usar, aquí está el paciente. O sea, ya me quedé, la andas apretando al goterito y ya no sale nada y, pues ya, te quedaste con el producto medias y no pudiste ganar a tu paciente y te quedó polvo, o sea, te sobró productos, tienes que volver a comprar. Sí, por eso me gustó este. O sea, hasta les hice un boxing para que digan, miren, el frasquito está vacío y eso yo creo que el hecho de que puedas usar tu agua bidestilada que tienes en el consul está increíble, la verdad. Porque, o sea, cada polvito no se va a desperdiciar nada, todo tu polvito, tu frasquito hasta el último veranito, extra fino o no extra fino, este lo vas a usar y eso me gusta. Como que economizas y a mí es lo que me gusta de los productos, desde no usar mucha resina porque se te queda, desde no comprar productos que te vayan a hacer gastar de más, que muchas veces te van a quedar. O sea, el hecho de la economía en el consultorio es muy importante y más para estudiantes o más para nosotros como doctores que queremos optimizar pues todo el producto al máximo. Me gustó este producto, sí, por eso. Fíjate que prácticamente es un buen producto, este, incluso, no sé, si hay algún estudiante o así que diga, yo estoy interesado o así, lo puede compartir con sus amigos y tengan la seguridad de verdad como las, tiene sus fechas de caducidad, de caducidad muy buena. O sea. Sí, sí, está extensa. Sí. Ya la viste. Sí, te va a durar mucho. Sí. Sí, no es que me lo voy a acabar antes, seguro. Sí, la mía, por ejemplo, 2026 y que estamos en 2023, tres años, o sea. Tres años. Y, por ejemplo, aquí, no sé, si un estudiante lo llega a adquirir, pues lo puede compartir con sus amigos o simplemente, o sea, que entre todos compren un producto. Te va a durar toda la carrera, todas las clínicas. Sí. Sí, exactamente. Entonces, puede ser una ventaja muy buena. También el precio no es muy elevado, por lo que vi. Sí, fíjate que el precio está bastante bueno, o sea, realmente Cromo Glass 3 oscila entre los mil pesos, pero o sea, te trae 35 gramos y Cromo Glass 2, como en 850 más o menos. E incluso hay, este, hay mil lugares con depósitos que llega a haber promociones y, pues también lo pueden adquirir en promoción. Sí, lo pueden adquirir desde en Seiko hasta en cualquier depósito, ¿no? Sí. Sí. Sí.